Y tenemos información que se genera en Colón porque el representante del Barrio Sur ha denunciado que el ex representante, fíjese, no ha entregado dos vehículos de bienes aprendidos. José Félix Ortiz tiene los detalles. Buenos días, Vierna. Así como tú le indicas, el día de ayer nos llamó a su oficina el representante del corregimiento del Barrio Sur, Pedro Santizo, porque él denuncia que desde ayer bienes aprendidos, lo llamó desde la ciudad capital, para decirle que faltaban dos autos. Él manifestó que se comunicó con la deshonorable que fue la representante en el periodo pasado, Marta Maciallera, le dio que no tiene conocimiento sobre esos dos vehículos. Se trata de un vehículo Prado y otro sedán. Pero vamos a escuchar lo que él manifestó al equipo de Nes Noticias. Escuchemos sus declaraciones. Bueno, ayer me llamó el director de Panamá de Bienes Aprendidos y la verdad que no teníamos conocimiento que a la Junta Comunal de Barrio Sur le habían entregado dos automóviles. Entonces, estamos haciendo la investigación y llamamos a la señora Marta ayer y no nos constató a la compañera secretaria. Así que estamos en eso. Dos carros, un Toyota Prado y un Dysonata. Queremos que esos carros aparezcan porque la verdad nosotros no contamos con ellos para utilizarlos y vamos a entregarlos a bienes patrimoniales. Así que necesitábamos a bienes aprendidos. Necesitamos que se entreguen urgentemente esos automóviles. ¿Cuál fue el informe que le dieron cuando se entró como profesional de esta Junta de Barrio Sur? Nos dijeron que no había carros bienes aprendidos. Entonces, por eso nos sorprende que nos llamen y nos digan que hay dos automóviles bienes aprendidos. Entonces, queremos que eso se lo entreguen urgentemente a la Junta Comunal de Barrio Sur, en el estado en el cual lo encontraron. Porque la verdad, eso viene del gobierno y necesitamos entregar eso urgentemente. Acabamos de escuchar las declaraciones del representante de Barrio Sur, Pedro Santizo, que hace un llamado para que entreguen estos dos vehículos. También el expresidente de Cativá, el día pasado, denunció que faltaban dos vehículos. Y ustedes saben que el alcalde del distrito de Colón, Diones Galván, denunció lo mismo, pero ya lo han sido entregado. Y vamos a estar pendientes de qué van a pasar con este vehículo, que hasta este momento no lo han entregado en Juntas Comunales, aquí en la provincia de Colón. Lo informó José Félix Ortiz.